Bien escondida La ahorita mató a su novio Porque ella no la quería Y cuando traía a casarse No más porque las podía Y cuando traía a casarse Allí eran dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de mi guerra El prometido desvelante El hombre de la barça Y cuando traía a casarse Por comportarse mal La última vez que había Me llevaron mando llamar Cariño de alma mía Tú no te puedes casar Tú eres ya es que me amabas Que era cuestión esperar Y cuando traía a casarse Y cuando traía a casarse Okey Con el momento de traía a casarse Por vivir con muchos тоже Por accidente